¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Hoy, hoy que es viernes 3 de marzo del 2023, y pues con el gusto, con el placer de siempre, para mí es un privilegio, es un honor, el poder interactuar con todas y todos ustedes de una manera objetiva, pero sobre todo de una manera con toda la imparcialidad que el tema que hoy vamos a exponer nos merece. Y, pues preocupado, eh, preocupado, sumamente preocupado, por el desenvolvimiento que se está llevando a cabo en la vida pública de la República Mexicana. En la rosa de Guadalupe, ah, perdón, en la mañanera del presidente de la República, señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, de nueva cuenta, nuestro mandatario, pues vuelve, vuelve a retomar, vuelve a incentivar ese tremendo resentimiento que porta el Señor y que, desgraciadamente, trastoca la vida institucional de nuestro querido México. En esta ocasión, el señor presidente de la República arremete y con todo contra el poder judicial de la Federación. Arremete con todo en contra tanto de los ministros de la Suprema Corte como de los magistrados de tribunales colegiados, los magistrados de tribunales de circuito y, desde luego, en contra de los jueces de distrito. De toda la anatomía, pues, del Poder Judicial Federal. Esto, pues, viene a colación, ¿verdad?, porque el señor aún está molesto porque no quedó como presidenta de la Suprema Corte la señora aquella que plagió su tesis universitaria para obtener el título de abogada y luego, posteriormente, otro, otro plagio por ahí para una maestría. A eso obedece tanto resentimiento del señor presidente y que ahora, pues, lo transmite a todo el Poder Judicial Federal. Recientemente, por ahí, los medios electrónicos de comunicación masiva daban cuenta de que un juez, un juez federal, desde luego, había desbloqueado las cuentas bancarias de ese pillote que es Genaro García Luna. Y, desde luego, que en casos parecidos o similares o que, inclusive, habían concedido amparos a otros delincuentes, el señor presidente de la República, truena y dice que hay que modificar a fondo el sistema judicial federal. Ni duda cabe, amigas, amigos, que todo esto tal vez sea producto de un pésimo asesoramiento hacia el primer mandatario de la nación o bien que sea producto, reitero, de ese resentimiento que el señor siempre ha expresado por ahí en todas las mañanas en el programa ese de La Rosa de Guadalupe. Perdón, La Mañanera. Bueno, es que está igual de emocionante y de jalado así de los cabellos que La Rosa de Guadalupe. Es una telenovela lo que vemos diariamente en Las Mañaneras. Desgraciadamente, la información que ahí se vierte, la mayoría cargada, cargada de injurias, cargada de resentimiento y de mentiras. Voy al caso concreto. Y esto, esto lo expreso, amigas, amigos, no como periodista. Se los voy a exponer como litigante. Para nadie es un secreto, soy egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Y yo siempre lo he dicho. Si como periodista soy chafa, soy pésimo, soy malísimo, como litigante soy todavía peor, hombre. Pero tengo, tengo algo de sentido común. Miren, cuando se comete un delito, cualquiera que este sea, fíjense bien, fíjense bien, pero antes, antes... Si tiene, para los que dicen que no, ahí está, miren, ahí está. Y pues vamos a echar uno de los que ya están prohibidos, que ya no se vale que los exhiban por ahí en los aparadores. Les decía, fíjense bien, cuando se comete un delito y que el delincuente es capturado y puesto a disposición del Ministerio Público, o como le llaman ahora de la Fiscalía, se inicia una carpeta de investigación. Carpeta de investigación que lleva como sustento las investigaciones que primeramente realizan los elementos de la Policía Ministerial. Los elementos de la Policía Ministerial son los encargados de llevar a cabo las investigaciones que resulten pertinentes para abrir la carpeta de investigación y luego, siguiendo con la cadena de mando, turnarla a la Fiscalía. En el caso que hoy nos ocupa, compete pues a las autoridades ministeriales federales hacer este tipo de trabajo y posteriormente turnarlo al Ministerio Público Federal o a los fiscales federales pues. Los fiscales federales tienen la obligación, porque es su trabajo, de integrar perfectamente la carpeta de investigación. Y si encuentran que es procedente, emiten un punto de acuerdo que se conoce como determinación y lo turnan a un juzgado. En este momento, la carpeta de investigación deja de pertenecerle ya a la Fiscalía General de la República o a la Fiscalía General con asientos en los estados de la República y pasa, pasa a la jurisdicción de un juez de distrito. El juez de distrito, ¿qué es lo que va a hacer? El juez de distrito recibe aquella carpeta de investigación y abre lo que conocemos como todo un procedimiento penal en el que se escucha inclusive al acusado si éste quiere rendir su declaración, porque de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio, la persona puede abstenerse de declarar. Se llama reservarse su derecho a declarar. En este punto también, se reciben más pruebas por parte del Ministerio Público Federal, se reciben pruebas de la defensa del acusado. Y va a llegar, va a llegar el momento en que el Ministerio Público pues va a tener que pedir la sentencia en contra de aquel acusado, de aquel detenido. El juez va a tener que valorar en un momento dado, vamos a presumir que estas plumitas son las pruebas. de este lado tenemos las pruebas que aportó el Ministerio Público, de este lado las pruebas que aportó la defensa. Bien, la función, la obligación del juzgador del juez de distrito es evaluar, sopesar las pruebas de una y de otra parte. Y si encuentra que las pruebas de la defensa son buenas, son suficientes para acreditar la inocencia del acusado, no le queda otro, no le queda otra al juez más que sentenciarlo absolviéndolo o en su caso imponiéndole pues algunas medidas que definitivamente no son del todo graves porque no, no se acreditó o más bien porque con sus pruebas del acusado acreditó su inocencia. Pero, ¿qué sucede al contrario? El juez evalúa las pruebas del Ministerio Público Federal y si encuentra que estas pruebas son suficientes para determinar la culpabilidad de un acusado desde luego que le va a dictar una sentencia condenatoria a X años de prisión. Reitero, a esto se llega sopesando en la balanza de la justicia las pruebas tanto de el Ministerio Público Federal como de la defensa del acusado. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Y esto, amigas, amigos, los que nos dedicamos a litigar lo hemos podido apreciar, lo hemos podido palpar, que las carpetas de investigación son mal integradas, que en las carpetas de investigación el Ministerio Público Federal no le echa injundia, no le echa ciencia y las avientala y se va, o que en ocasiones los fiscales, los Ministerios Públicos Federales están ahí por compadrasgos, están ahí pues vamos a llamarle así porque son recomendados, no tienen la capacidad jurídica, ni siquiera el sentido común para integrar bien una carpeta de investigación y esto lo vemos en forma continua y continuada reitero quienes nos dedicamos al litigio bien considero muy aventurado considero inclusive ruin ventajoso que el Presidente de la República esté ya indicando que se debe de abrir una investigación en contra de los jueces magistrados etcétera que según su dicho han favorecido con sentencias favorables valga la redundancia a gente del crimen organizado y no organizado hombre y pide que se les investigue y se les castigue yo agregaría y por qué no pide el Presidente de la República y todos los que están en ese mismo contexto que se investigue también a los Ministerios Públicos Federales que integraron las carpetas de investigación porque ahí puede estar la falla también vuelvo a decirlo y a señalarlo el juez va a trabajar sobre lo que el Ministerio Público le arroje sobre lo que la defensa le aporte no descarto desde luego que puede haber algunos casos de corrupción pero óigame los jueces de distrito ganan bastante bien para dejarse sobornar por un cañonazo de 50 mil pesos como decía mi general Álvaro Obregón en los tiempos de la revolución no todo no todo es porquería en este país está equivocado el Presidente de la República señor Licenciado Andrés Manuel López Obrador totalmente equivocado en el Poder Judicial de la Federación hay muchos la enorme la enorme mayoría de jueces y magistrados que aplican el derecho de una manera totalmente correcta y apegada a la justicia hace poquito les contaba yo como con un amparo emitido por un tribunal colegiado de circuito aquí en el estado de Guanajuato uno uno de mis clientes logró salvar su único patrimonio su casa entonces hay justicia en México claro que la hay como no a ver en ese caso de mi cliente si yo me he atontado y no aporto las pruebas suficientes me hubieran negado el amparo y a lo mejor yo hubiera dicho ah no pues el tribunal el magistrado se vendió no 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 ahí el tarugo hubiera sido yo y en el caso de materia penal pues si el Ministerio Público Federal no aporta los elementos de carga los elementos de prueba suficientes e idóneos para obtener una sentencia condenatoria pues lógico que el juzgador va a tener que soltar o va a tener que sentenciar de conformidad a las pruebas que la defensa les envió hay que recordarlo que en este país amigas amigos las autoridades solamente pueden hacer aquello que la ley les permite un juez no va a ir más allá de lo que la ley ordena de lo que la ley permite híjole hasta me siento por ahí catedrático con esta exposición pero así las cosas amigas amigos de ustedes como siempre es la opinión final porque ustedes son los que mandan suroeste de Guanajuato su servidor camarillo solamente es generador de opinión pública veraz objetiva pero sobre todo imparcial en